Hola, mi nombre es Juan Jesús, represento una bodega de Río Jalavesa, ladrón de Guevara. Vamos a proceder a la cata de un vino de autor de alta expresión. Está elaborado de los viñedos más viejos, viñedos que superan los 80 años y que han soportado un estrés hídrico importante para buscar el raquitismo del grano. Y a su sonido, aguda, lo que va a ser. Este canto del glicerinol es sumamente intenso, fino. Su color es de doble capa, de capa muy intensa, debido a los antocianos que le ha aportado ese estrés hídrico, esos colores violetas, púrpuras, cardinalicios. El nariz es algo delicioso, sumamente difícil de conseguir esta nariz que le ha aportado esas barricas. Tiene 50% ruso, 50% francés, alier, en boca. Es una verdadera delicia. Es el minimalismo elegante, es algo aterciopelado. Es difícil de definir un sentimiento. Lo que alguien consigue cuando degusta un vino de esta calidad es un sentimiento difícil de expresar. Recomendamos catarlos, degustarlos, sobre todo con muy buena compañía, a una temperatura de 14-16 grados, con carnes recias, con carnes rojas, para su deleite. También pueden continuar en los postres, sobre todo en el chocolate y en los luces. Salud. Salud. Gracias.